Ese amor es fuera para mí Adóname, yo no tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, más arriba porque tú te ves Estás dura, mamacita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo a ti, me loco, que estás dura Yo te doy un 20, te di, estás dura, dura, dura Tú tienes sensual, y más otra como tú, mami, no hay Venga te dale, Matty, no tienes sensual Otra como tú, mami, no hay Venga te dale, Matty, no quieres sensual Otra como tú, mami, no hay Venga te dale, Matty, no tienes sensual Otra como tú, mami, no hay Venga te dale, Matty Lo limpando en la cocina del seguro Dele, Danny, McKay, El disco pure Wild and Oh-a Como estas d***** no se sobre Dura, dura, guapura ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!